Señor alcalde municipal, señores miembros del consejo, alcaldes y alcaldesas, mayores y ministriles, salientes y entrantes, invitados especiales, vecinos y vecinas que nos acompañan en esta hermosa mañana. Hoy llenamos una página más de la historia de nuestro querido pueblo de Patsum. Un 1 de enero del año 2017, donde Dios nos permite estar en esta festividad cívica en el cambio de las autoridades comunitarias. En el nombre del señor alcalde municipal, como representante administrativo de nuestro querido pueblo, quiero expresarles un profundo agradecimiento por la labor que han desempeñado durante todos los 365 días del año 2016. Ya que cada uno de ustedes, señores alcaldes auxiliares, representaron dignamente al señor alcalde municipal en cada una de las comunidades. Sin temor a equivocarme y sin duda alguna, fue un año con muchas dificultades, desaciertos, debilidades y hasta posiblemente enfermedades. Porque fueron las personas que tuvieron la oportunidad, el privilegio, pero con una gran responsabilidad en tener el control de las diferentes comunidades donde tuvieron la oportunidad de servir. Desde el más pequeño problema comunitario, hasta fungir el papel de juez, cuando así se requiere, hasta por algún problema familiar. Pero a pesar de todo ello, ustedes gozan de la gran bendición del Creador del día de hoy, al poder tener esta oportunidad de vida y que el día de hoy puedan decir, misión cumplida. Que Dios los recompense y que les siga eliminando el camino de la vida a cada uno de ustedes, esos sufrimientos que tuvieron que soportar, tales como aguantar hambre, aguantar frío, bajo la lluvia, pero nunca se dieron por vencidos. Hoy, Dios y la patria les recompensará por este trabajo arduo realizado durante este año. Para ustedes, y pido a todos los presentes, brindarles un fuerte aplauso como señal de agradecimiento por esta ardua labor realizada en el dos mil dieciséis. También quiero aprovechar este momento para estar y darles la más cordial bienvenida a las nuevas autoridades que asumirán el día de hoy. A los alcaldes auxiliares, a los mayores, a los ministriles, quiero decirles, es un reto, es un sacrificio, pero como vecinos pasuneros tenemos la obligación y el derecho de poder dar lo mejor para nuestro querido pueblo. Sabemos que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Hoy, como autoridades municipales, invitamos a que nos vean como compañeros de trabajo, como amigos y como vecinos pasuneros. Que asumemos juntos con ustedes esta responsabilidad y que juntos como equipo afrontaremos y enfrentaremos esos grandes desafíos para una mejor sociedad pasunera. A los vecinos en general, de la misma manera, quiero invitarles a que mantengamos el respeto hacia nuestras autoridades y apoyémoslos en todo momento. También busquémoslos cuando requerimos de ese apoyo de ellos. Finalizo con estas palabras de las Sagradas Escrituras. Mira que te mando y que te esfuerzo, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Muchas gracias. 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 Gracias.